Muy bien, 10 con 2 pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño disfrutaron de un espectáculo que brindó la unidad canina de la Policía Nacional. En el evento se reconoció la constante lucha de los pequeños contra las diversas enfermedades que enfrentan. Hicieron un alto en sus tratamientos médicos para disfrutar de un momento de alegría. Los niños y niñas del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja recibieron como premio un colorido show artístico por la fortaleza que demuestran a diario en su lucha por vencer las enfermedades que padecen. Los niños nos demuestran día a día una fortaleza realmente y un soporte como estas criaturitas se recuperen y vuelvan a la sociedad sanos y tratados. Sebastián, Noa, Prince y Colita, integrantes de la unidad canina de la Policía, fueron los más aplaudidos en este día especial, que fue agradecido por los padres de los menores. Uy, me parece muy buena, divertido para los niños, es un recreacional para que también vean que hay que cuidar a los animales. Muy bonito, espectacular, es un tratamiento más que nada para los niños que están en tratamiento acá en el hospital y esperemos que el hospital siga apoyando con estos eventos a la niñez. Un ejemplo de lucha constante son el pequeño Franco de 7 años y Pedro de 14, quienes a través del CIS viajaron a Estados Unidos para un trasplante de médula ósea. Y gracias a eso Franco se fue a Miami a hacerse un trasplante de médula ósea y hoy en día Franco sigue su tratamiento en el hospital del niño y sigue recuperándose a mil. No se ridan, que sigan adelante, que confíen en Dios y que todo se puede. Quien también se sumó a este día fue el comité de damas voluntarias. Ellas repartieron regalos a los niños y niñas internados en los pabellones. Además, hicieron un llamado a toda la población a donar sangre y plaquetas para ayudar a la atención de los menores. Gracias.